Es hora de iniciar con toda la información de movilidad en City Noticias desde el mediodía. Información importante y de servicio para la ciudadanía que normalmente utilicen las estaciones de la avenida Caracas. Recordando que iniciará un nuevo cierre en la estación de la calle 72. Por eso las autoridades brindan recomendaciones a la ciudadanía que normalmente transitan sobre ese sector de Chapinero. Todo listo para el cierre de la estación calle 72 que se realizará este sábado para avanzar con las obras de la primera línea de metro. Recordamos a nuestros usuarios que por el avance de las obras de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. La estación calle 72 se cierra a partir del día de mañana 13 de julio. Tenemos varias opciones de viaje para nuestros usuarios a través de los 12 paraderos que están cercanos a la estación. Que ofrecen más de 43 rutas zonales para su servicio. Si usted normalmente utiliza la estación de la calle 72 tendrá la posibilidad de encontrar la información por medio de la página web sobre ese cierre. Y las rutas que le funcionan para llegar a las estaciones aledañas del cierre. Consulten la página de Transmilenio. También la aplicación de Transmilenio. Hemos dispuesto diferentes alternativas. Tanto en el transporte en el componente zonal como en el componente troncal. Para que los usuarios puedan seguir usando el transporte público. Y generar la menor afectación posible. Quienes se movilicen desde y hacia el sector de Chapinero cuentan con 31 rutas troncales como alternativa de viaje que prestará en su servicio en las estaciones Flores Aria Andina, calle 76, San Felipe y Polo. Pues bien porque vamos a tener el metro y más rápido vamos a hacer el transporte. ¿Qué ha pensado como rutas alternas por el cierre? ¿Qué ha pensado como rutas alternas por el cierre? Pues la verdad no sé. No, pues no, no sabía que le iban a cerrar la verdad. Pues creo que sí le afectaría mucho a las personas que trabajan por esta zona. Además el componente zonal tiene una oferta cercana a 12 paraderos con más de 43 rutas de la zona de influencia de la estación calle 72. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.